Pim Pim y Pompol Pompol olvidadizo y Pim Pim el juguetón Pim 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 Pompolorón Pompol Pompol olvidadizo y Pim Pim el juguetón Y que siga la fiesta con los payasitos Sigamos el ritmo con sus dos pasitos El paso del Pim Pim y el paso del Pompol Pompol olvidadizo y Pim Pim el juguetón Pim 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 el juguetón Lo que Pim Pim decía Pim Pim lo repetía ¿Y que dijo Pim Pim? Lo que repetió Pim Pim ¿Y que dijo Pim Pim? Lo que Pim Pim pensó ¿Y qué pensó Pimpín? ¡A Pompón se le olvidó! Pimpirirín Pimpín, Pompolorón Pompón Pompón olvidadizo y Pimpín el juguetón Pimpirirín Pimpín, Pompolorón Pompón Pompón olvidadizo y Pimpín el juguetón